y qué onda amigos hoy les traigo un nuevo vídeo de una aplicación para ver televisión en el celular con esta aplicación que está acá que se llama tv mexico está gratis en la play store lo pueden descargar y funciona muy bien se las voy a mostrar para que lo vean lo que sí es que tiene un poquito de publicidad pero bueno solamente la quitan y ya como ven acá están todas las secciones que quieren ver este entretenimiento películas deportes noticias infantil educativo música cocina y otros canales bueno vamos a ponerle un película como ven acá está todos los canales que trae por ejemplo voy a ponerle aquí para ver este canal solamente le dan play aquí también depende de internet como ven yo no tengo ninguna barra de sellar así que esperamos que carmen como ven la reproducción muy buena calidad amigos espero que les guste esta aplicación si les gusta descarguenla les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del vídeo no se les voy a dar like al vídeo o comentar y suscribanse a mi canal seguiré subiendo más contenido así también tiene el de infantil donde tiene todos estos canales y bueno amigos ya les iba a mostrar todos los canales que tiene pero internet en serio es muy desesperante como ven está bien lento internet como ven estos son todos los canales que tiene bueno amigos ya los dejo espero que les guste esta aplicación les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del vídeo nos vemos hasta la próxima